hola hola buenos días a todos gracias por acompañarnos este día 1 de julio en el seminario virtual de dealershop 2021 estamos aquí con el hermosísimo juan pablo betancourt que se conecta desde colombia y el no tan hermosísimo doctor zambudio el cómo era el tetonero pivotante el teterón pivotante si no saben qué es el teterón pivotante escuchen la plática que tuvimos ayer de qué era la plática del teterón de las bocinas de episodio las bocinas escuchen por favor ahí cuando ustedes vayan a tener una junta con un cliente y les pregunte cuál es una de las ventajas de las bocinas de episodio el que no conteste que tiene un teterón pivotante está fuera de mi vida no lo quiero volver a ver no quiero saber nada de eso los hace eso los hace de ver más profesionales exactamente hoy vamos a hablar con ustedes de wad box y over si dos partes vitales y fundamentales de cualquier sistema de automatización todo el sistema tiene que tener esos dos componentes para que funcione correctamente y sea un proyecto tan profesional como nos gustaría mientras el señor celso tiene razón dice que le pasamos el recado a leti que si por favor le manda unas donas entonces le tiras un favor de mandarle unas donas al señor celso que se encuentra en la ciudad de monterrey quien más quiere donas señores hablen ahora o callen para siempre a betancourt también mandarle unas donas ya levantó la mano oye sí cierto qué pasó con el que le mandamos ayer alimentos extraños leti se reportó nada murió o se murió o se murió indigestado o no se atrevía a comérselo lo hay está de que rechinedo hablas está bien éste el que pide también donas es el señor alonso chávez este celso está bien entonces por favor donas al señor celso donas al señor betancourt y donas al señor chávez para que estén tranquilitos y estén atentos en la presentación que vamos a dar aunque no crean el doctor sambudio ahí está presente nada más que no tiene el valor de prender su cámara debe estar ahí echando los videojuegos en su sala de capacitación lo perdonamos porque lo queremos este dice criado que quiere café colombiana para cuando vaya a méxico a este cuate si le pegó la globalización usted debería tomar café mexicano cuando venga a méxico y café colombiano cuando vaya a colombia dices elzo que si no encuentras tu biberón pivotante sambudio oigan acabamos de tener una plática muy interesante con dani daniela ribe de neida de persianas y de cómo se lleva un proyecto de persianas y la automatización el que no tuvo chance de verlo métanse porfa al canal de youtube control fue en español me voy a cansar de promoverlo hasta que lleguemos a mil millones de usuarios en este momento tenemos cuatrocientos treinta y nueve vamos subiendo subieron dos desde por la mañana dos por favor los que no se han suscrito aquí les dejo el link métanse y denle suscribir dale like dale te quiero dale más que necesitamos llegar a mil y sambudio me dice que en 30 minutos ya tendremos disponibles en el canal de youtube los vídeos cuáles sambudio los de control force pero los de lunes martes martes y miércoles falta el de cedia pero ya van a estar ahí los de lunes martes y miércoles faltarán evidentemente los de hoy y mañana nos dedicaremos única y exclusivamente a darles regalos así que contentos estén muy felices y si quieren empezamos con el tema de wad box y over si que nos van a hacer favor estos hombres de presentarles a todos ustedes así que yo desaparezco le dejo el micrófono al señor betán curso me activas como panelista por favor como para compartir pantalla porfa porque no lo tengo por aquí disponible listo ahora sí vamos a compartir este monitor y voy a desactivar la cámara para que fluya mejor bueno entonces arranquemos con la presentación ven la presentación ahí sí bueno muy buenos días a todos bienvenidos a esta presentación de wad box y over si donde vamos a retomar ciertas cierta información que hemos venido dando desde creo que desde el principio de año hemos hecho varios cursitos con dealershop acerca de wad box acerca de over si espero que ya muchos de ustedes tengan over si en sus proyectos recuerden que crear una cuenta es completamente gratis se puede hacer así no tengan ningún equipo de or si pero ahorita con el os 3.2.2 y con todo lo que tenemos de los nuevos firmware de package pues no hay excusa para que los dealers tengan la cuenta y al menos un proyecto dentro de esa cuenta bueno entonces retomando lo que es la parte de wad box recordemos que wad box es la solución para control de energía por medio de ip no solamente por medio de ip tenemos varios productos que también pues sirven simplemente como protectores de energía ups pero lo más importante o lo que más debemos tener en cuenta es todo lo que es la parte de control por ip si entonces recordemos que en el mercado de hoy en día cada vez vemos más electrónica sensible vemos más equipos que son sensibles a cambios de voltaje a sobretensiones debemos de tener protegidos estos equipos cada vez vemos más equipos conectados en una casa no solamente los celulares o los dispositivos sino los televisores los computadores que es tanta tanta cantidad de dispositivos nuevos que son electrónicos que son electrónicos y que están cada vez más en los hogares de todos y en los proyectos como tal hay mucha hay mucho desconocimiento acerca del control por ip de todo lo que es la parte de energía es muy importante que vayamos cada vez adoptando más esto del control por ip la facilidad que tenemos de poder encender o reiniciar un toma de energía de una forma remota el poder saber qué está pasando desde el punto de vista de energía en un rack si está consumiendo energía si no está consumiendo energía si podemos reiniciar ciertos equipos todo esto es el beneficio que podemos tener a la hora de utilizar wad box como tal si obviamente monitoreo 24 7 monitoreo de energía como les decía administración total en sitio o remotamente en la parte de lo que es wad box hemos experimentado unas actualizaciones muy interesantes y una adopción del producto muy interesante wad box fue realmente el pionero de oversee o sea oversee nació gracias a wad box se necesitaba un control de un acceso remoto y un monitoreo y una administración remota de las de las de las pdus o las multitomas controladas por ip y wad box fue oversee fue la solución para esta administración remota y wad box la Speaker 6 ha sido siempre como una de las mejores marcas en lo que es acondicionamiento de energía y control de energía en todo lo que ha sido Civia y CIDIPRO si entonces es muy importante que la tengamos en cuenta es un producto muy interesante aquí podemos ver tanto lo que es Hayo Juanito te interrumpo Preguntan en Sudamérica si hay wad box a 2.20 No en el momento, lamentablemente Wattbox ha sido muy Estados Unidos, muy local, ha sido muy enfocado en lo que es 120 voltios, pero ahorita más adelante vamos a ver un producto que próximamente va a salir en 240 voltios también. Lo siento señor criado, para toda la gente de México, ya vieron, somos dichosos, somos suertudos, aprovechen, son soluciones increíbles que les van a ayudar a ustedes a ser mucho más profesionales y a tener el control total de los proyectos que hacen y a dar un servicio excelente a sus clientes. Por favor, ya escuché el rechinido que dicen. Ok. Aquí alguien estáis soldando algo, ¿no? Sí, yo creo que es aquí algún vecino mío que le dio por el balcón colocar una pérgola seguro. Ahorita lo voy a visitar, a ver si es otro que irá audio en la pérgola. Muy bien. Dice Zambudio que hoy es el Día del Ingeniero. Muchas felicidades a todos los ingenieros. Ah, felicitaciones. Yo no conozco a ninguno, pero muy bien. Suerte. Bueno, sigamos entonces. En la parte de categorías de producto, entonces tenemos control por IP, como les decía, tenemos gran variedad de productos controlados por IP, desde 2 outlets hasta 20 outlets de energía, donde puedes conectar todos los dispositivos en un rack. Tenemos también soluciones sin control por IP, simplemente como Sur Protection, como para proteger equipos sin necesidad de control. Tenemos sistemas de alimentación ininterrumpida, dependiendo de lo que se requiera, si son pequeñas, medianas o grandes, y otros productos y accesorios que también hay. Pero ahorita nos vamos a enfocar mucho más en lo que es el control por IP. Este es un nuevo producto que tenemos disponible. Es una PDU de ocho puertos traseros, un puerto frontal muy similar a la PDU de package que teníamos a las Power Pack, pero de la marca Wattbox. Tenemos un nuevo formato de diseño, obviamente mucho más bonito, con panel frontal, donde puedes ver mucha más información del dispositivo. Este es el dispositivo que próximamente esperamos verlo en 240 voltios. Como les decía, tiene 8 outlets en la parte trasera, en la que puede cada uno ser controlado de forma independiente. Una salida en la parte frontal que no es protegida y no tiene control, sino que simplemente es para accesorios o para conectar el portátil cuando vayan a hacer lo que es la parte de mantenimiento o supervisión. Indicadores visuales para internet, donde podemos ver si tiene internet, si no tiene internet, si hay voltaje como tal, si está protegido o no protegido, y todo lo que es la parte, por ejemplo, de las tierras. Y tiene la opción de colocarle batería o UPS. Algo muy interesante es que Wattbox tiene un puerto de conexión que se llama el link, que permite conectar UPS. Entonces, la UPS, por ejemplo, tiene una sola toma, pero cuando tú la conectas directamente por el link, todos los 8 puertos, por ejemplo, de esta Wattbox, automáticamente quedan protegidos por esa UPS. Y tú puedes empezar a mirar cantidad de energía que está consumiendo, cuánto te va a durar la batería y toda esa información importante. En la parte, entonces, frontal, tenemos información de voltaje y... Te voy a volver a interrumpir. Claro que sí. Es fundamental que por lo menos todos los controladores y los routers estén conectados a una batería. Correcto. Fundamental. Por favor, es el paso número uno. En México, por lo menos, hay muchísima variación de voltaje. Y esto no solo puede dañar los equipos, pero en una variación de voltaje puede apagar y prender sus controladores y eso va a dejar sin sistema a sus clientes durante 5 o 10 minutos, cada vez que pase. Es muy fácil de solucionarlo, de verdad. Paso número uno. Conectar sus controladores, conectar sus routers a una batería, obviamente a un Wattbox o estoy mal, mi querido Betancourt. Claro que sí. Eso es lo que le llamamos equipos sensibles. Los equipos sensibles son el router, el switch, access point, controladores de control for, pantallas en algunos casos. Y recordemos que hoy en día hay muchos de los equipos que son PoE. O sea, vas a encontrar pantallas PoE, vas a encontrar controladores PoE. El día uno le da tres, correcto. Cada vez más. Los access point. Entonces mucha gente dice, no, pero es que es más costoso conectarle un PoE o dar la solución PoE. Pero si tú lo ves desde el punto de vista de seguridad y de protección de energía, es más económico porque tú colocas en el rack una UPS. Esa UPS te protege el router, te protege el switch. Y ese switch que está alimentado por medio de esa UPS está alimentando pantallas, controladores, access point. Y estás garantizando que toda la energía que le está llegando a muchos de los equipos en la casa ya están protegidos con la UPS del rack. Entonces eso es una topología o un diagrama de conexión que nos ayuda a que haya más protección sobre los equipos. Si tú colocas un access point colocado por energía directamente con un adaptador, pues ese outlet o ese toma de energía que está ya en ese techo, es posible que no tenga energía, venga por encima del techo, quién sabe, cruzándose por cuántos cables, subiendo, bajando, etc. Y tranquilamente te puede dar una sobretensión o un problema y dañarte el access point o dañar ciertos equipos. Entonces sí es muy importante que utilicemos el PoE, hagamos uso de este tipo de tecnología y tengamos siempre protecciones que protejan todo lo que son equipos sensibles. Y como dice Albert, muchas veces, por ejemplo, aquí en ciudades, cuando tú estás en el centro de la ciudad o cuando estás en una zona muy céntrica, es posible que no tengas fluctuaciones de energía, pero no falta que se vaya la energía y cuando llegue, llegue con un alza de voltaje, no llegue o por encima del voltaje establecido nominal o por debajo. Y esos voltajes cambiantes, mientras se establece de nuevo la energía, son los que hacen que muchos productos o muchos equipos sensibles y electrónicos se dañen. Ok. Y ahorita me gustaría, Juan, que les dijéramos cuál es el equipo, digamos, que recomendamos como entry level para los proyectos, ¿no? El bueno, bonito y barato, que nos va a dar protección y nos va a dar batería y nos va a dar oversee y nos va a dar lo mínimo que necesitamos para un sistema de automatización. Ok. En la parte de SNAP, cuando tú entras a la página web, creo que ahí están mirando mi página web, cuando tú entras a SNAP, te vas a la parte de energía o te puede ser directamente por la parte de Wattbox, en esta parte de acá. Y vamos a ver que en la parte de UPS hay equipos que son muy básicos, como este que tenemos acá. Son equipos pequeños que van a depender de la cantidad, obviamente, de equipos que tengamos. Pero mira, por ejemplo, esta Wattbox que tenemos aquí viene con oversee y viene para 350 voltiamperios, que vienen siendo un poquito menos de 350 vatios. Esto sirve para alimentar un equipo básico, pero entonces de ahí ya podemos migrar los equipos que tengan un poco más o que requieran un poco más de potencia. Pero vete al primero que es montable en rack, ¿no? Que es la solución más común que yo veo. El más básico que tenemos para eso puede ser este de 1500. El de 1500 está en un punto donde tenemos muy buena potencia. Hay uno de 1500. Sí, este. Ahí está. Ese es el modelo. Y hay un kit aparte, ¿no? Claro, lo de arriba. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Lo vas a explicar, me imagino, más adelante. Sí, o sea, hablemos de una vez acá. Entonces, la diferencia que tenemos es que, por ejemplo, tú tienes aquí, obviamente, la Wattbox, la UPS. Esta UPS tiene el paquete de baterías. Y si tú miras en la parte trasera, solamente tiene una toma. Y tiene su puerto de conexión de link, que es el naranja que vemos en la parte de arriba. Entonces, este equipo como tal es una UPS que te brinda X cantidad de minutos dependiendo de la carga que tengas. Pero es un equipo... Es la batería. Es la batería, correcto. Pero esta toma que tú tienes acá en la parte trasera es la toma donde vas a conectar una regleta o un control por IP, como puede ser este, por ejemplo. Y le vas a conectar el punto naranja de la UPS a la Wattbox, a la PDU. Entonces, automáticamente todos estos 2, 4, 12 outlets que tienes en la parte de acá, automáticamente ya se van a proteger con la UPS. Y con este medio de esta comunicación naranja entre la PDU y la UPS, te va a empezar a indicar cuánto es la potencia que consume, cuánto outlet, independientemente el outlet, y cuánto te va a dar de soporte la UPS para esa cantidad de equipos que tienes conectados ahí. Sí, correcto. Aparte de que es muy conveniente de usar que venga separado la barra de contactos con la batería, ya que puedes poner la batería hasta abajo del rack y tú puedes poner la barra de contactos a la altura que la necesites. O inclusive la puedes poner por la parte trasera del rack, por donde regularmente están todas las tomas corrientes de todos los equipos que vamos a conectar. Todas las tomas. Entonces, no tiene que estar ahí en el frente como está en la foto, más bien yo creo que se tiene que poner por la parte de atrás. Ajá. Y ahí conectar todos los equipos. Entonces, ese sería como el modelo entry level que se recomienda para un sistema de automatización. Le estoy poniendo aquí en el chat el modelo. Es el kit UPS IP12, 1100. Kit UPS IP12, 1100. Este debería estar por lo menos, digo, es el mínimo que deberían tener en cada proyecto. Este es de 1100, pero el mismo kit lo hay en 1500 y lo hay en 2000. Correcto. Es muy importante que cuando miremos las UPS, pues miremos UPS que tengan oversea enabled, o sea, que sean disponibles para ver sí, porque vamos a tener más información de ellas. Porque también acá abajo tenemos ciertas UPS que ya son mucho más básicas y estas sí solamente tienen simplemente conectividad, pero no tienes el acceso remoto y toda la información que puedes tener. Y pues también tenemos UPS que están diseñadas para gabinetes, escritorios, debajo de un televisor, en zonas donde hay pequeños centros de entretenimiento, donde puedes colocar estos tipos de UPS que te pueden también ayudar en la solución. Correcto. Lo básico, obviamente, pues es proteger el rack. Sí, eso es lo más fundamental. Ahora, les voy a decir una cosa. En México, por lo menos, los seguros que se contratan para las casas y departamentos cubren las variaciones de voltaje. Entonces, si a sus clientes se les quema algún equipo por alguna descarga, lo pueden reclamar al seguro. Para que les pasen ese tip, si es que se enojan con ustedes porque ellos recibieron una variación de voltaje, que es muy común, ellos piensan que es culpa del equipo y no piensan que es culpa de la CFE. Pero bueno, ahí les pueden avisar que su equipo está cubierto. Ahora, dime una cosa, mi querido Juan Pablo. Hay otro modelo que es UPS 1100-8. W-UPS 1100-8, que es también un UPS, me imagino, de 1100, solo tiene 8 outlets, pero no es en kit. ¿Cuál es la diferencia? ¿Está todo metido en un solo equipo? O sea, si te vas a la parte de acá, por ejemplo, vas a ver el W-UPS 1100-8, que es este que está acá. Eso significa que tiene 8 outlets en la parte trasera y si tú vas a la parte trasera del equipo, te vas a dar cuenta que no tiene la conexión link naranja, o sea que no se puede conectar a una PDU de control por IP y adicional a eso tienes ya los conectores directamente en la base o en el equipo. Entonces, esto es como un tipo de UPS tradicional. Lo que pasa es que... Perdón, sigue, sigue. Lo que pasa es que la ventaja de que tengas tú un Oversee y la otra opción es que tú tengas el control por IP de los outlets, es que tú le puedes dar prioridad. O sea, por ejemplo, tú puedes tener una UPS de 1500 voltiamperios y entonces puedes tener tu router, tu switch, tu access point, tus controladores, tus pantallas, todo pegado al switch, pero resulta que también dentro de la solución, dentro del rack, tienes amplificadores y tienes ciertos equipos que realmente no son muy necesarios a la hora de darle protección, o sí de darle protección, pero más no de mantenerlos con la UPS. Entonces, tú por el control de IP puedes decir, bueno, si se va la energía, entonces voy a apagar el outlet 5, 6 y 7, que son los amplificadores de potencia o el receiver o etcétera. Es que el cliente se va a poder quedar, el cliente se va a poder quedar sin, pues se va a quedar sin audio, pero al menos la batería le va a dar por mucho más tiempo de soporte de los equipos sensibles. O sea, tú puedes dirigir la carga, tú le puedes decir la carga de la batería, la quiero en los outlets 1, 2 y 3, los demás outlets no les pases corriente porque no se necesita. Sí, le puedes dar más prioridad. En este equipo que tienes en pantalla también es posible hacer esa programación. No, este sí, más básico porque este ni siquiera tiene Oversee, este ni siquiera te da la opción de comunicar. Si miras, ni siquiera tiene conexión IP. Correcto. Esta es una UPS de las típicas que podemos ver en el mercado, que tú la conectas por USB a un computador y ya, y eso es lo máximo que puedes ver y es como saber, mejor dicho, se sobreentiende que la UPS dentro de esta pantalla que tiene aquí, te va a decir cuál es el voltaje, te va a proteger y te va a decir la batería en qué estado está, pero por lo general ese tipo de UPS simplemente tienen cierta cantidad de batería y se lo consumen los 8 puertos que tienen conectados. Entonces va a la fija. Entonces los buenos son los kits, no le den más vueltas. Los buenos son los kits, que son los UPS IP12 en 1100, 1500 y 2000, que son todos de 12 outlets. Y ahora déjame preguntarte, hay otro producto que es... Perdón, perdón Albert, lo otro que puedes hacer, es que supongamos que tú no necesites las 12 tomas, sino que necesites 6 con la... Por ejemplo, nosotros tenemos una IP, una Wattbox, por ejemplo la otra que te mencioné ahorita, que es de 8, o la que es de 6. Entonces tú podrías comprar la UPS que sea Oversee, que puede ser de 1100, 1500 o 2000, y le compras la Wattbox, el control, que sea de menos tomas o de más tomas, ya puedes jugar con esa. La ventaja del kit es que ya viene todo el paquete completo y tú no te tienes que preocupar. Correcto. Ok. Yo digo, ya sabes que yo soy muy buena onda, lo hago por ellos, trato de facilitarles las cosas. De facilitarles. Vieron qué buena onda soy. Entonces, les propongo siempre el kit, que es lo más fácil, para que no se anden mareando, escogiendo uno y el otro, y se nos vayan luego a equivocar. Pero, este, ahí está. Ok, déjame preguntarte otra cosa, mi querido Juan. Hay dos modelos, ok. Uno que es del que ya hablamos, que es el kit UPS IP 12100, y después, digita este, es el W-Oversea-UPS-1100. ¿Cuál es la diferencia entre él? Ese es este que está acá, y es solamente la UPS, sin el, es esta que está acá, y es la UPS sin la barra de contactos, sin la barra de, sin los outlets. Este solamente tiene un outlet en la parte trasera, y está más enfocado a ser conectado con una regleta Wattbox IP. Ya, perfecto, entendido. Y, ¿cuál es el modelo de las regletas, que tú les llamas? Ok, de las regletas, son estas que está acá, son las del W800, que podemos, si quieren, nos devolvemos aquí una. Entonces, aquí te vas para Control IP Power, y en la parte de IP Power, tú puedes escoger cualquiera de estas, como son la serie 800, que es la de 12 puertos, o, vas a poder mirar, vamos a ver aquí si está, no está, no es, en la parte de acá, vas a poder ver esta de acá, que es de 6, 12, hasta 18. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener la UPS, exacto, tú puedes tener la UPS que tú mencionaste, que es la ORC, 1100-1, que es solamente la UPS, pero la puedes conectar a esta de 18 vertical, o de 12, o de 12 horizontal. Igual puedes programar los outlets, y etcétera, como lo que platicaste. Exacto, lo más importante es que te vas a dar cuenta, que la, que la PDU, o la regleta, de tomas, tiene una conexión naranja, que es la conexión naranja, que va directamente a la UPS. Este cable tiene que ir de la UPS a la regleta, para poder que toda la información de la regleta se, pues, o sea, para poder que haga el match de información entre la UPS y la regleta. Sí, equipos maravillosos, la verdad, qué buena solución de Wattbox. Me, me gusta, me interesa que todos aprendan, por favor, a usar esto, y me pregunta el señor Chávez, ¿qué amperaje soporta la salida de la batería? Dependiendo de la potencia que tengas, pero por lo general, cada toma, en los outlets que tenemos acá, en los Versa, cada uno es de 15 amperios. Vamos a mirar, el de, la especificación de la, de la UPS, que debe ser de más de 15 amperios. Oye, y mientras te pregunto, hay unos que se colocan en escritorios y tienen Oversee, o los que se conectan bajo escritorios no tienen Oversee. Sí, tienes, tienes unos que son de escritorios, tipos pequeños, tipo, tipo cajita, shelf, pues, de las pequeñitas, de las, de las que van sobre mesa, y esas también tienen conectividad, también tienen para conectarse por Oversee. Imagino que le tienes que conectar un Ethernet o es Wi-Fi. No, te tienes que conectar un Ethernet. Ok. O sea, él tiene el puerto, él tiene el puerto como tal. Sí. Ok. Bueno, aquí me dice que el puerto como tal es de 15 amperios. La batería que utiliza es de 12 voltios, 9 amperios hora, que te da aproximadamente para un tiempo de 4 horas, dependiendo, obviamente, a máxima capacidad. A máxima capacidad, correcto. Ok. Que está bastante bien. Porque, acuérdense que estos equipos no están diseñados para que la gente pueda ver la tele cuando se va a la luz. Están diseñados, uno, para proteger, y dos, para prevenir que se reinicien los equipos. Lo que sí, sí podrían hacer, que se recomienda mucho, es dejar toda la red, por ejemplo, los, como decía Juan Pablo, el router y el switch POE, que alimenta los access points, más el modem de internet, y entonces, si se va la luz, por lo menos, su cliente va a seguir con internet y con wifi, y va a poder usar su iPad, lo que sea, ¿no? Trabajar, usar su celular, lo que quiera. Kamagi, pregunto otra vez, porque no entiendo tu pregunta, dice, manejan lo que es únicamente regulador, y manejan los reemplazos de las baterías, no es solo el regulador, también son los UPS, y los supresores, estos equipos, básicamente, pues te protegen de las variaciones de voltaje, y te dan la batería, entonces, hay de los dos, esta es una buena pregunta, tenemos los reemplazos de las baterías, porque se sabe que estas baterías, no sé si en Wattbox, pero por lo general los UPS, se echan a perder las baterías, y hay que cambiarlas, en vez de cambiar todo el equipo. Sí, sí, tiene, tiene reemplazo de baterías. Ok. A ver, dice Pablo, que nos equivocamos, mi querido Betancourt, dice que, las cuatro horas es el tiempo de carga, y el tiempo de respaldo son tres minutos. Puede ser correctamente cierto, vamos a ver si leímos mal. Eso obviamente es considerando, que estamos usando, los 1100, durante el tiempo continuo. La carga completa, sí. Sí, bastante difícil de hacer. Sí, señor, tiene mala razón, es el tiempo de carga, correcto. Totalmente. El tiempo de correr, de todo el completo completo, es de 3.6, a consumiéndose los 1100 vatios, completamente. Correcto. Y a media carga, nueve minutos. ¿Cuánto te consumirá un router, y un switch, por ejemplo? 15 vatios, aproximadamente, pueden ser, o sea, un producto, o un equipo, tipo router, access point, puede consumirte 15 vatios. Si es PoE+, se puede subir hasta, hasta 30 vatios. Pues ahí está, señor. Pero por lo general, pero por lo general, un router con un adaptadocito, de 5 voltios, es 5 voltios, 1.5 amperios, sí mucho. Sí, entonces ahí tienen, si son 1100 vatios, por 3.6 minutos, si ustedes meten, no sé, 5 equipos de 15, van a tener 75, y entonces, les va a durar, no sé, tal vez una hora, hagan sus cuentas, y obviamente, si quieren más respaldo, pues váyanse a los equipos más grandes, hay de 1100, de 1500, de 2000, y pueden ir creciendo, lo que ustedes quieran. Exacto, es ahí donde es la importancia, hay dos factores muy importantes, y uno de ellos es, qué UPS escoger, si es la de 1100, la de 1500, o la de 2000, y el otro punto muy importante, es la prioridad, de los equipos, que le voy a dar respaldo, o sea, si yo coloco aquí, y luego le conecto a este equipo, le conecto un amplificador multizona, de 8, y el cliente le da por escuchar música, justo cuando no hay luz, pues entonces, te va a durar 3 minutos, pero si tú coges, y le das prioridad, solamente, al router, al switch, al access point, a control for, y a las pantallas, es posible, que esa UPS, te vaya a dar, mucho más tiempo, una hora, dos horas de respaldo, mientras llega la energía, ok, y otra cosa, que es importante, si ya están haciendo, a su cliente, que gasten 2 mil dólares, en un UPS, no solo se lo entreguen, y se lo conecten, no sean ojetes, por favor, prográmenlo, o sea, estos equipos, tienen muchas ventajas, si los ocupamos, como debemos, conéctenlo, como se debe, métanse a Oversea, rotulen bien, cada outlet, a que está conectado, programen los outlets, para que se use la batería, en los que su cliente quiere, y no solo lleguen, y conecten los equipos, como yo sé que muchos, de ustedes hacen, no sean, hojaldras, ya hicieron, todo el trabajo difícil, pues ya nada más, terminen bien, ¿no? Me hacen, un par de preguntas, dice Alonso, dice, algo no me cuadra, ya está de detective, el señor Chávez, dice, si cada outlet, soporta 15 amperes, en el caso de las regletas, el de salida, de la batería, debería soportar más. Pero no, viéndolo bien, en la parte de acá, cuando lo miramos, en las especificaciones, lo que pasa es que, por norma, un outlet, no soporta más de 15 amperios, entonces, recuerden, pasa muy, pasa mucho, o pasa similar, a lo que pasa, con el módulo centralizado, por ejemplo, de Control 4, o sea, tú tienes un, un puerto, máximo, donde puedes tener 15 amperios, o sea, en un outlet de estos, tú puedes tener hasta 15 amperios, pero la carga total, del control, del, la PDU, no puede superar, la salida máxima, de la UPS, que son 15 amperios, entonces, siempre va a estar el límite, ¿por qué? porque 15 amperios, viene siendo un breque, aproximadamente, que es el típico, normal, que se utiliza, en un, en una protección eléctrica, de 20 amperios, o sea, 20 amperios, es el breque físico, que tú tienes en una casa, si tú le aislas, y tú le conectas, un breque de 20 amperios, solamente a la UPS, o solamente al rack, ese cable, por lo general, es calibre número 12, y al ser calibre número 12, va, por norma, ligado, a la máxima corriente, que tú puedes soportar, si tú tuvieras aquí, en este obler, una salida de hasta 30, 40 amperios, implicaría que el cable, ya no puede ser un cable número 12, sino que ya tiene que ser un cable número 10, su cable número 8, y el breque de la casa, en el circuito eléctrico de la casa, ya tendría que ser uno de 40, o 60 amperios, entonces, va de acuerdo a la norma, que se rige a través de todo lo que es, la parte, de la, de la certificación eléctrica. Si estuviéramos en vivo, Betancourt, ahorita le hubiéramos hecho un mic drop, aquí al señor Chávez, le hubiéramos apentado el micrófono al suelo, qué bonita respuesta, ahí está el señor Chávez, espero que esto resuelva su duda, estoy molestando Chávez, no, no me quiero meter, en un conflicto con usted, no sé si es usted, pariente del boxeador, a ver, pregunta, el señor Víctor Hugo, dice, los que son IP, tienen que configurarse los IP, o está por DHCP, por lo general, la mayoría de equipos, vienen por DHCP, y la ventaja que tú tienes, es que lo primero que tú puedes hacer, es conectarlo por Oversight, entonces ya tienes control de la PDU, directamente por Oversight, bien, preguntan, ¿qué tan cierto es, que no se pueden conectar, los amplificadores de audio, a los UPC? A las UTS, pues la recomendación, es no conectar, o sea, ¿qué es lo más importante, en un sistema de audio? En un sistema de audio, tú lo que necesitas es, protección sobre corrientes, o sobre tensión, acondicionamiento de energía, y en algunos casos, aislamiento de la tierra, o aislamiento de ciertas, ciertos ruidos, que para el audio, es muy importante, entonces, por experiencia, hemos visto, que cuando tú conectas, por ejemplo, un receiver, o conectas un sistema de audio, a una toma eléctrica, normalita, y tú pones a sonar música, pues por allá vas a sentir un, y eso puede ser muchas veces, por la tierra, por el ground, que puede estar molestando, cuando tú a eso le metes una UPS, o perdón, le metes una protección, una regleta de estas, de control por IP, es muy posible, que eso se aísle, completamente, y es porque, tiene circuitos de protección, y circuitos de aislamiento, que hacen que haya filtro, y haya un poquito más de limpieza, sobre el ruido eléctrico, sobre la UPS, si sobre la UPS, pues lo que dicen, es que, no se recomienda, conectar un receiver a la UPS, es porque, un receiver mínimo, es de 400 vatios, o sea, son 100 vatios, por parlante, 500, 600 vatios, pues, no va a haber un, o sea, una UPS, que le metas un amplificador de audio, no te va a durar, sino tres minutos, te va a dar para la canción, se puede, pero no se debe, de poder se puede, pero no se debe, ok, Elías Kamagi, aquí me puso una historia kilométrica, pero se las voy a platicar, porque creo que a algunos de ustedes, les puede servir, de algo que le pasó en una obra, es buena onda, el amigo Kamagi, no lo vamos a bulear hoy, dice, en una obra me pasó, que tenía un UPS, con regulador integrado, y supresor de picos, lo que sucedía, era, que, a la entrada del UPS, cuando el voltaje bajaba, de cierto rango, la batería entraba, ok, o sea, cuando el voltaje se iba para abajo, entraba la batería, y cuando había mucha variación de voltaje, la batería entraba, y se salía, hasta que eventualmente, se agotaba y se apagaba el UPS, lo que tuve que hacer, es poner antes un regulador, únicamente, para que el voltaje que recibiera ese UPS, siempre sea estable, y solo entre la batería, cuando en realidad, se iba la energía, y no cuando sean variaciones de voltaje, si alguien le pasa algo similar, llámele a Camaghi, para que les ayude a arreglarlo, o, metan un regulador antes, el problema de las variaciones de voltaje en México, es un problema grave, que a cualquier colonia sucede, entonces, pues estar mejor protegidos, ok, dice Camaghi, Betancourt, si con Wattbox no pasa esto, o si hay algún producto, que solo sea regulador de voltaje, no, por lo general, la mayoría de las regletas que tenemos, o de estas, PDUs, o de las multitomas, controladas por IP, son, sur protection, o sea, tienen protección, sobre altas a bajas voltajes, y tienen lo que la parte de acondicionamiento de energía, o sea, ellas solitas como tal, acondicionan, y las UPS, pues también tienen lo que la parte de protección, algo que es muy importante, es lo que es, todo equipo, o sea, la UPS como tal, siempre va a tener, siempre va a depender, de cuánta energía le llegue, y cuáles van a ser los límites, en las que va a empezar a funcionar, o no funcionar la UPS como tal, o la batería, si se baja el nivel, a dónde entra, o sea, hay dos opciones, cuando tú tienes, primero, si tienes energía muy alta, pues tú simplemente cortas la energía alta, que es el acondicionamiento de energía, cuando tienes energía muy alta, pues la corta, y la regula, para que llegue a un punto de nivel suficiente, supongamos que, no sé en México cuánto será, 127 voltios, 116, 118, entonces puede que simplemente regule, a 127 voltios, que es el voltaje, pero si está por debajo, pues no hay forma, de que yo pueda aumentar eso, entonces siempre va a haber un pedazo, donde ya la energía baja, y ya tengo que entrar, a inyectarle, UPS o batería como tal, para poder compensar, esa baja de tensión, ok, para que se den una idea, Pablito Álvarez dice, con un equipo de 1500, regularmente, le alcanza para respaldar, lo siguiente, un conmutador, un DVR, un switch POE, cuatro access point, el controlador, y le da más o menos, como media hora, a 45 minutos, ok, para que se den una idea, y lo que dice él, es que sostiene comunicaciones, y seguridad, y automatización central, y es justo lo que todos ustedes, deberían de estar haciendo, Brandon dice, el servicio de Oversee, se paga por suscripción, o es totalmente incluido, en los equipos Oversee, y yo le voy a responder, en el seminario de dealer shop, le vamos a regalar, a todos ustedes, una membresía gratis, a Oversee, con el código de promoción, Juan Pablo Betancourt, ok, todos los que quieran, una cuenta de Oversee gratis, entren ahorita, a Oversee, ábranla, pongan el código, Juan Pablo Betancourt, y no tendrá, ni un costo para ustedes, como ves mi querido Juan, mi benevolencia, no, magnífico, o sea, estás, mejor dicho, regalado, regalado, verdad que soy un tipo magnánimo, para toda la gente, que esté escuchando esto, o sea, 439, seguidores, les vas a regalar Oversee, 100%, y a los que vengan, todas las, todas las cuentas de Oversee, vienen gratis, yo las patrocino, la página es, ¿cuál es la página de Oversee? Oversee.com, o tienen que entrar? Correcto, Oversee.com, métanse a Oversee.com, nada más que tienen, solo el día de hoy para hacerlo, los que están en el seminario, mañana el código va a cambiar, ok, entonces, métanse por favor a Oversee, abran sus cuentas, patrocinadas por mí, totalmente gratis, no les va a costar ni un centavo, así, así soy, oye, preguntan, ¿cómo se debe calcular el acondicionador, cómo se debe dimensionar el acondicionador de voltaje? ¿Al 80% de su capacidad? ¿O por ejemplo, podemos pasarnos un 30% de su capacidad, partiendo de que no todos los equipos conectados ahí se operan simultáneamente? Cuando estamos hablando, cuando estamos hablando de la Wattbox, por ejemplo, si están viendo aquí en la pantalla, y entramos, por ejemplo, a la Wattbox, como tal, en la configuración, vamos a ver una opción que se llama el Safe Range Settings, donde tú le puedes configurar cuál va a ser el voltaje, entre los niveles, esto viene por defecto, o sea, viene la protección de ella, va a ser entre los 90 y los 136 voltios, el rango como tal, esta va a ser la parte de la potencia total, y esta va a ser la parte de la corriente como tal, entonces, esto es lo que viene por defecto de 90 a 136 voltios, donde ya simplemente va a estar recibiendo la energía como tal, y se va a proteger por debajo de 90, o se va a proteger por encima de 136. Aquí es donde tú le puedes cambiar los rangos, teniendo en cuenta que el mínimo son 90, el máximo son 136. Qué increíble está eso. Entonces, en resumen, para cuando estén diseñando sus sistemas, ¿cómo es recomendado que calculen? ¿Por abajo o por arriba de la capacidad? Pues siempre lo más importante es revisar el voltaje, el voltaje promedio que te llega, o sea, mira, por ejemplo, a mí me está llegando 126 voltios, ese es el promedio de voltaje que llega a mi casa como tal, y lo que puedo revisar entonces es revisar, o también depende de los equipos, porque hay equipos que trabajan hasta 110, o trabajan, si tú miras, por ejemplo, un adaptador de voltaje de un portátil o de un dispositivo, dice de 100 a 240 voltios, o de 100 a 270, entonces, si la configuración dice de 100, si estás por debajo de 100, es muy posible que el equipo se apague, o se proteja como tal el equipo independiente, entonces lo que tú puedes hacer es aquí en esta parte de acá, cambiarlo por ejemplo a 100. ¿Sí? Ok. Resolvieron, Kamagi. Pregunta Víctor Hugo, dice, el patch cord, ¿cuál recomiendas que sea, si lo tiene Wattbox nativamente? El link de conexión entre la UPS es normal, es un cable, el conector es un RJ45, simplemente uno a uno, o sea, puedes utilizar cualquier patch cord, 568A, 568B, es decir. Ok. Preguntas, más preguntas, me gustan los días de preguntas, quiere decir que están despiertos. Te despertaron. Te despertaron, exactamente. Dice, entonces, ¿cuál sería la mejor forma de tener control IP del contacto eléctrico de los amplificadores? Usar dos regletas de Wattbox, una conectada al UPS para equipos de ready control y una directamente al tomacorrientes para los equipos que consumen más como los amplificadores. Es una muy buena pregunta. O sea, Daniel quiere poder tener el control de reiniciar el amplificador para cuando se bloquea, pero no lo quiere tener conectado al UPS. ¿Qué solución le ofrecemos? Esa es la mejor solución. O sea, es muy importante. Muchas veces, lo primero que se recomienda, dependiendo de la cantidad de equipos que tengas en un rack, es tener un breque desde el tablero eléctrico dedicado solamente para el rack. En algunos casos, uno o hasta dos breques dedicados al rack, dependiendo de la cantidad de equipos que vayas a tener. Y dentro de esa toma que viene el tablero eléctrico que es dedicada para el rack. Entonces, tú vas a seleccionar, si vas a conectar una UPS y ahí le vas a pegar los equipos sensibles y que tú quieres darle máxima protección, o si tú vas a conectar otro control IP para equipos que no son sensibles y que simplemente tú los quieres acondicionar y los tienes a proteger. Enseñame uno de esos equipos. ¿Cuál sería un control IP sin UPS? Sería, o sea, exactamente, es el mismo equipo como tal en la parte de IP. O sea, tú puedes tener una versa. La pura regleta. La pura regleta. O sea, puedes tener una de estas conectada verticalmente de 18 puertos con una UPS para conectar ciertos equipos que estén pegados a la UPS o tú puedes tener simplemente una de seis conectada a la UPS con los equipos sensibles y otra de seis para conectar equipos que sean ya simplemente de protección. Y esta UPS... Que no va conectado a la UPS, va conectado directamente a la corriente. Exacto, correcto. Una de estas la conectas directamente a la UPS por medio del link y le conectas el cable de energía a la UPS y esta no la conectas a la UPS sino que la conectas directamente a la pared, al toma de la pared. Entonces, con eso ya están garantizando que una de ellas es UPS y la otra es protección. Y la segunda, la que está conectada directamente a la toma eléctrica, ¿cómo la conectas a la red? ¿Conectas el link al switch de red? No, si te das cuenta en la parte de la conectividad de estas regletas como tal, vas a ver que ellas todas tienen un puerto de conexión IP. Entonces, siempre tienes que garantizarle que tienes... Si miras aquí, siempre va a haber el Ethernet, el Network Connection. Ah, ok. O sea, la que va al UPS tiene que ir conectada a la red y al UPS. Correcto. O sea, el link, el uplink naranja es solamente para información de la batería al control de tomas. Pero siempre vas a necesitar conectar el Ethernet en las regletas IP. Vean qué bonito ponen ahí los contactos, unos horizontales y unos verticales. Exacto. Sí, eso es muy importante porque, por ejemplo, hay adaptadores que vienen con las clavijas para cierta dimensión. Entonces, cuando tú muchas veces tienes todas en una sola posición, cuando lo coloco, pues te tapa uno o te tapa dos outlets porque no te deja conectarlos. Entonces, aquí tienes la opción de escoger si lo conectas en los de la derecha o en los de la izquierda para que evites tapar otros outlets o otros tomas de energía. Ok, a ver, me vuelven a preguntar, pero esto ya no tiene nada que ver con la batería, esto ya tiene que ver más con la protección, ok, de un acondicionador, dicen. Si tengo, por ejemplo, una matriz de ocho zonas, tres amplificadores de subwoofers y dos amplificadores de audio o algo similar, ¿cómo sé hasta cuántos de estos equipos se pueden o se deben conectar al acondicionador de línea para saber cuántos acondicionadores voy a necesitar para tener protegida toda la instalación contra picos? Ok, no quiere UPS, quiere nada más, protección contra variación de voltaje y cómo calcular para saber cuántos equipos podemos conectar ahí. Ok, en la parte de acondicionamiento, o sea, como tal, tú puedes conectar la cantidad de equipos que tengan aquí, o sea, si tú tienes, por ejemplo, un ocho zonas, tienes tres amplificadores de subwoofer, todos estos los puedes conectar, por ejemplo, a esta que tienes acá. Ella como tal te va a hacer lo que es la parte de acondicionamiento y protección en cada uno de sus tomas. Esa barrita te da el acondicionamiento y lo que él tiene que checar qué es, cuánto voltaje le avienta. Exacto, lo que tienes que revisar por lo general, o sea, por lo general, un amplificador de ocho zonas, o sea, todas las ocho zonas sonando, más los otros amplificadores, posiblemente te suban a dos mil, lo que tienes que tener en cuenta es cómo tienes la conexión desde el tablero eléctrico, porque si, por ejemplo, tú estás teniendo un ocho zonas, tres amplificadores de 700 vatios, y cada uno de ellos tú tienes que empezar a sumar, y bueno, el ocho zonas me consume mil vatios cuando está todas las zonas funcionando. El subwoofer, uno de los tres subwoofers, cada uno consume 500 vatios, entonces tengo que sumar mil, quinientos, quinientos y quinientos, eso me da dos mil quinientos, ahí de entrada yo ya superé la potencia máxima que puedo en el breque del tablero, ya de ahí el breque del 20 amperios ya me va a sobrecargar, porque ya estoy superando la potencia máxima de un tablero o de un breque de 20 amperios, es mil novecientos sesenta vatios, entonces yo ya ahí tengo que coger y separar y ya tengo que coger esta multitoma y conectarle solamente el ocho zonas y de pronto coger otra y conectarle los tres subwoofers, pero entonces esas clavijas tienen que ir a breques independientes. ¿Sí me entiendes? O sea, va a depender de la conexión de la, desde el tablero eléctrico pasando toda la conexión hasta el punto donde está el rack y tienes que tener en cuenta cuánta es la potencia que consumen los equipos como tal. Obviamente, por ejemplo, la potencia te la dicta esta barra, la potencia te la dicta el breaker del circuito eléctrico. Claro, esa va a ser la limitante porque por lo general en un proyecto nunca vas a ver que coloquen un break o sea, a no ser de que vaya diseñado así por norma, por el eléctrico que desde el tablero eléctrico te coloque un break de 40 amperios y ese cable vaya con calibre número 10 o 8 hasta el rack y en el rack ya tengas mucha más cantidad de kits. O sea, esta barra es como un pass-through que nada más protege contra variaciones, ¿correcto? Correcto, sí, correcto. Eso es lo que hace prácticamente. Entonces, una condicionada. Luisa White está preguntando cochinadas. Dice, bueno, antes, para que no se cambie la pregunta, dice Brandon, ¿es decir que el acondicionador funciona con circuitos de 15 y 20 amperes? Sí, por lo general, si miras aquí, por lo que vimos, por ejemplo, en la UPS, la UPS tiene un, por lo general la mayoría son de 15 amperios. Por ejemplo, el circuit breaker o la protección de respaldo de esta UPS de seis, perdón, de esta toma de corriente o multitoma de seis outlets es de 15 amperios como máximo y es de 1440 watts. Ok. Dice el señor Aguay, creo que lo voy a sacar del webinar, dice, si el cliente tiene su propio UPS a nivel residencia o un Powerwall, ¿cuál Powerwall hablas, el de Tesla? Bueno, el cliente tiene un UPS, únicamente necesitamos un controlador y un acondicionador de Wattbox para monitorear y switchar los outlets, o sea, ¿podemos utilizar ese switch que tienes en pantalla con una batería, digamos, externa que no sea de Wattbox? No, pues lo más importante es, o sea, sí lo puedes utilizar, o sea, supongamos que tú tengas la Powerwall de Tesla y la tengas en la parte trasera de la casa y entonces ella te esté haciendo todo lo que es la parte de respaldo de la casa, pero entonces tú la vas a poder conectar aquí a los outlets o esta multitoma la vas a poder conectar a esa, a ese toma, por decirlo, y pues supuestamente te va a quedar protegido, pero el uplink o el conector naranja es propietario de Wattbox y es solamente para las UPS de Wattbox, o sea, la comunicación entre batería y regleta o multitoma es solamente para Wattbox, no es que con ese... Lo que sí va a poder hacer es controlar por medio de Oversee esa regleta, ¿no? Sí, claro, sí, tú la tienes conectada a Ethernet, o sea, la puedes conectar a la red y ya con eso tienes Oversee y ya puedes encender o apagar un outlet dependiendo de lo que quieras, lo que pasa es que no vas a tener sincronización o no vas a tener información de la Powerbolt, simplemente cuando se va la energía ella entra y cuando se retorna la energía... No vas a poder programar independientes los contactos para cuando entre la batería, por ejemplo, porque eso lo hace el UPS de Wattbox, vas a poder tener el control de Oversee, pero vas a perder la habilidad de decirle cuál de esos habilitar y cuál no cuando se vaya la luz, ¿correcto? Correcto, darle prioridad, dice Daniel Quintal, a ver, este, buen día, disculpe, creando mi cuenta de Oversee no me pidió ningún código de promoción, no, ya hablé yo ahorita con la gente de Oversee en lo que estaba hablando Juan Pablo y les pedí que desbloqueen los códigos, que lo dejen abierto para lo que dure el seminario, entonces todos los que entren ahorita a Oversee ya no hay códigos, está abierto patrocinado obviamente por mí para todos los que quieran dar de alta su cuenta, aprovechen, está sin costo y creo que voy a dejar la promoción, ¿qué quieres Juan Pablo? ¿la dejamos como por un año? Uy, está interesante, sí, sería chévere. métanse a Oversee, dicen, gracias por la cuenta Oversee, cuánto tiempo dura, son eternas, duran para siempre, mi querido Víctor Hugo, todas las cuentas de Oversee que estamos patrocinando duran para toda la vida y tienen un costo cero, ya no necesitan meter ningún tipo de código, ya pueden, por favor, pasen rápido porque se acaban, creo que solo habían mil disponibles, no sé cuántas quieren, así que por favor corran a la página de Oversee y creen sus cuentas, y empiecen aquí con el monitoreo remoto, dicen, las barras de conectores, ¿regulan voltaje o protegen contra picos de voltaje? Perdón, no te escuché la pregunta, ¿podrías volver otra vez? ¿Qué, te estabas haciendo una cuenta en Oversee o qué? Sí, con lo de la gratuita, ya acabo de entrar, Pablo, para crearme la mía también. Dicen, las barras de conectores, ¿regulan el voltaje o protegen contra picos de voltaje? Regulan, o sea, tienen lo que es la parte de regulación y tienen lo que es la parte de protección también. Ok, dice, dice Luis. Aquí podemos ver, mira, tienen lo que es la parte de Sur Protection, tienen la opción de la UPS que habíamos hablado y tiene la parte también importante de medir o medidor de outlet como tal, o sea, tú puedes ver en el outlet cuánto voltaje está consumiendo, o sea, si yo me entro, por ejemplo, acá, a mi Wattbox y miro, por ejemplo, el router, tú me decías, ¿cuánto consume un router? El router me está consumiendo 5 vatios. El MS switch 2424 me está consumiendo 63 vatios .5 amperios. ¿Por qué? Porque este MS 2424 recordemos que es PoE y él me está alimentando un EA3, cuatro access points, dos pantallas, etcétera, etcétera. Un trial one consume 13 vatios en modo stand-by sin carga, no sé si estará o si está siendo usado, pero entonces aquí podemos tener información medida de cuánto se está consumiendo. En total, la PDU o la regleta está consumiendo 101 vatios .8 amperios. Oye, dime una cosa, Juan, con todo este tema del DHCP, perdón, no el DHCP, ¿cómo se llama la cosa esta que detecta en automático los equipos que entran en la red de Control 4? Se me fue el nombre. El SDDP. El SDDP. Con todo esto del SDDP, estos equipos de Wattbox te logran detectar qué equipos les estás conectando o no? O lo tienes que alimentar manual? Sí, lo tienes que alimentar manual. O sea, cuando tú por primera vez ingresas un equipo en Oversea, pues vas a ver que muchos te aparecen como algunos aparecen como no especificados. Ok. cuando aparecen especificados, aparecen equipos que... Para que se vea bonito como lo tiene ahí Juan Pablo, necesitan, por favor, meterse ustedes al módulo de control e identificar bien los contactos, porque si no, van a llegar ustedes a su oficina, van a entrar al módulo de Oversea, a tratar de controlar su sistema y no van a saber qué hace cada outlet. Entonces, esa es parte de la primera parte del check-in y del checklist que debes hacer con el Oversea y es obviamente pues agregar equipos al Oversea y luego empezar a editar, revisar. Por ejemplo, aquí me estoy adelantando, pero entonces, por ejemplo, el Sony, el Sony, el televisor Sony, que era algo que yo había mencionado en charlas anteriores, hay equipos de terceros de otras marcas diferentes que nos permiten tener control sobre el equipo. Entonces, yo en el televisor Sony puedo entrar y mirar en qué versión está, qué generación es, cuál es la referencia, puedo encender o puedo hacer ciertas cosas sobre el televisor, saber cuáles son las inputs que están activas, pero esto lo sé porque yo estoy compartiendo información con el televisor y tengo que compartir la clave para poder yo acceder al televisor. Obviamente tiene que estar en la misma red, obviamente tiene que estar conectados a la red. Correcto. O sea, esa comunicación adicional que te da, no te la da por medio del contacto, seamos sensatos, te lo da por medio de la red. Entonces, tiene que estar obviamente la televisión conectada a la red, ¿correcto? Y yo, cuando con el Oversee descubrí ese televisor, debo de darle los parámetros para poder ingresar. Algunos equipos me van a pedir autenticación. Por ejemplo, otros equipos como es un Denon, puede que el Denon no me pida nada o, perdón, un Oncue. Entonces, puede que el Oncue no me pida nada y yo simplemente pueda entrar a revisar qué está el CSO en el CSO. Puedo activar o desactivar ciertos estatus y cierta cosa y puedo ver cómo están las versiones. Entiendan el nivel de control que tienen con Oversee, porque ya no es solamente el control del contacto para el Power Boot, para apagar y prender el equipo. Ya Oversee se está metiendo al control interno de los equipos. Y esto en Control 4 va a ser gigante. Acuérdense que todos los controladores de Control 4, la nueva versión de software, ya vienen con Oversee integrado. Esto quiere decir que desde Oversee ya pueden controlar nativamente todos los controladores de Control 4 y reiniciarlos y qué más cosas se pueden hacer a los controladores de Control, Juan Pablo. Tú puedes entrar acá a la parte del controlador, por ejemplo, y en el controlador puedes ver... ¿Este es mi controlador? No es mi controlador. No es mi controlador. ¿Vieron cómo sin que se dieran cuenta migramos de Wattbox a Oversee? ¿Se dieron cuenta del genio de Betancourt? Aquí tengo, por ejemplo, yo LEA 3, entonces dentro de la parte de LEA 3 puedo hacer, por ejemplo, un Refresh Navigator, puedo hacer, por ejemplo, un Check Status de registro, cosas que son muy importantes porque, por ejemplo, si tú no tienes acceso por Composer, por Composer, por ejemplo, tú estás en tu oficina y tu cliente te dice, no, es que no tengo problemas y tal cosa y por Composer remotamente tú no puedes ver si el equipo está online o offline, tú puedes por Oversee y forzar a hacer un Check-in dentro del registro de Control-4, entonces tú puedes forzar a hacer el Check-in para que el controlador se vuelva y se registre, vuelve y verifique su registro con el servidor de Control-4 y ya te puedas acceder remotamente o puedes hacer un Refresh Navigator si tú hiciste si tú hiciste un cambio por ejemplo de íconos o cambiaste alguna cosa en la estructura del Refresh Navigator de los navegadores y se te olvidó pues tú hables Oversee y le dices refrescar navegadores sin tener que volver a abrir Composer, conectarte remotamente, etcétera, etcétera. Ok, y esto va esto va a ir creciendo, ¿no? Lo que quiere Oversee es ser la plataforma, ya es la plataforma, pero ser la plataforma que te permita tener el control total y absoluto para soporte y monitoreo remoto de las instalaciones profesionales. Lo están haciendo, son líderes del mercado absoluto y eso les da muchísima fuerza para invertirle y hacer todo todo esto que nos gusta, ¿no? Por eso les he insistido que se involucren en el monitoreo remoto. Esto, miren, los integradores nuevos que están haciendo empresas nuevas y apenas están aprendiendo y van a empezar a crecer, van a nacer con esto. Esto para ellos va a ser nativo. Entonces, si no se ponen las pilas los integradores existentes, esta gente los va a empezar a atropellar. Ok, es muy importante que nos pongamos las pilas, aprovechen ahorita la promoción que les estoy dando. Leticia me volteó a ver con cara de jefe, ¿vas a regalar tantas cuentas de Oversee? Sí, Leti, voy a regalarlas todas. Aprovechen, por favor. Métanse, familiarícense con Oversee porque es lo que viene. Va a ser un estándar ya en la automatización y no podemos quedarnos atrás. Tenemos estas herramientas que nos están dando, tenemos la gran ventaja o la gran suerte de que se está haciendo nativo para Control 4. No creo que se haga nativo para ninguna otra marca de automatización. Entonces, vean lo que se está armando. Yo creo que va a ser muy difícil para cualquier otra marca empezar a competir en automatización residencial con Control 4, con Snap One y con sus marcas porque se hizo un grupo gigantesco de no solo de los productos de automatización pero todos los accesorios que se necesitan, las herramientas de soporte, de servicio, de monitoreo que van a ser muy difícil a cualquier competencia acercarse a una solución como la que ustedes van a poder ofrecer a sus clientes. Como dice Camaghi, no existe otra marca de automatización. Sí existe de automatización industrial. Yo he visto de automatización para granjas. He visto muchas de automatización. No de automatización residencial y comercial. Tiene razón el señor Camaghi. Este, Control 4 número 1. Pero, por favor, señores, hay que estar abusados. No nos durmamos. A ver, me dicen Betancourt, dice, la app de Oversea Home no me acepta el password, pero la app de Oversea sí lo acepta. Sí, claro, porque cuando tú tienes un cliente, por ejemplo, este cliente de acá, este cliente como tal es el cliente para Oversea Pro en el que tú vas a entrar como si fueras un integrador y vas a tener acceso a este proyecto como integrador y vas a tener toda la información para hacer administración, para hacer monitoreo, para hacer diagnóstico y para hacer solución de problemas, pero el Oversea Home es esta opción que viene aquí y es que tú le vas a habilitar al cliente final en este mismo proyecto, le vas a habilitar al cliente final bajo un usuario que tú le vas a crear, le tienes que crear un usuario y una contraseña, le vas a habilitar ciertos comandos. Entonces, tú le vas a poder decir que el cliente pueda reiniciar, por ejemplo, su router. Entonces, tú buscas el ícono del router y tú vas y le dices qué parte o qué dispositivo tiene que reiniciar. Si es del switch o si es de una Wattbox, por ejemplo, cuál va a ser el puerto que va a reiniciarse durante cuántos minutos. Entonces, ¿qué es lo que le estás haciendo con el Oversea Home? El Oversea Home es una versión para el cliente final donde el cliente final va a poder reiniciar o va a poder hacer ciertas rutinas básicas de reinicio de algunos componentes de Oversea para, por ejemplo, si le falló algo o esos clientes que son muy inquietos y entonces antes de llamar al dealer ya están apagando y prendiendo todos los equipos que se encuentran o desconectando o quitando todo lo que está detrás del televisor, etcétera, etcétera. Entonces, el Oversea Home es una herramienta para el cliente final que se los voy a mostrar acá. Obviamente, la presentación creo que la saltamos y la pasamos mucho. Pero esta es una aplicación que dentro del, dentro de, si ustedes son iPhone o si son Android, ustedes van a poder buscar en el Apple Store o van a poder buscar en el Google Play Store, van a poder buscar Oversea, que es la versión profesional para ustedes los integradores y Oversea Home que es la versión para el usuario final. Entonces, en la Oversea Home, ¿sí? ¿Y saben para qué funciona muy bien? Hay equipos que fallan regularmente, por ejemplo, los Apple TV todo el tiempo hay que estarlos reiniciando. Entonces, en vez de que el cliente se tenga que meter atrás del rack y ver dónde está el Apple TV y hacer ahí todo un cochinero, ustedes le pueden habilitar el Oversea Home, le conectan obviamente el Apple TV a una barra de Wattbox y entonces el cliente desde su celular va a poder entrar y reiniciar el Apple TV sin mayor problema. Y esto, pues, lo pueden hacer con el Apple TV, con el módem de Internet, si su velocidad de repente bajó, con lo que quieran, ¿no? Con las cajas de Sky, con las antenas de Internet. y es una solución muy buena que le dan al cliente por si tiene algún problema en la casa que es como la primer barrera de soporte técnico para que ellos reparen algún problema que tienen en su casa. Hay clientes que meten mano y hay unos que no, pero para los que meten mano va a ser muy interesante. También pueden reiniciar su controlador si tienen alguna falla que estén tratando de resolver, si se les pone la luz, lo que ustedes quieran, ¿no? Es como un botón de pánico. Entonces, mismo tema, cuando hagan las cosas, háganlas bien, cuando le entreguen a su cliente sus sistemas, aparte de darle de alta todo, obviamente, bajarle la aplicación de Control 4, la de Intercom, si tienen iPhone todavía, enseñarles cómo entrar a su cuenta de customer.control4.com, enseñarles a usar Wendem, hacerle sus escenas de Alexa, programarle todo lo que necesiten hacer. El siguiente paso es bajarles la aplicación Oversee Home, y explicarles que es un sistema de monitoreo que ellos pueden utilizar por si algo les falla en la casa y no quieren molestarlos o es muy tarde en la noche o qué sé yo. ¿Ok? Entonces, por favor, hay que hacerlo. Ya me estará agañando trillo, pero ahorita hay muchísimas preguntas. Algo que es muy importante para terminar lo del Oversee Home es que ustedes pueden personalizar esa aplicación. Entonces, esa aplicación les va a permitir a ustedes cambiar el logo, o sea, ustedes pueden colocar el logo de su empresa, pueden colocar el teléfono de su empresa y pueden colocar el correo electrónico de su empresa. Entonces, cuando el cliente entre a Oversee Home, va a ver la información de su empresa y va a poder decirle mensaje o llamar y va a dar la información de su empresa para que puedan contactarlos. Entonces, es como una especie de primera línea, como decía Albert, es el primer punto de contacto que el cliente va a poder encontrar a la hora de hablar con ustedes y es una opción que ustedes pueden habilitar o no habilitar dependiendo de cómo lo quieran. Ok, ahí les va. Para mañana, ¿qué son los premios? Las 10 personas que me traigan un screenshot de la aplicación Oversee Home de alguno de sus clientes que tenga ya programado su sistema y traiga los datos de su empresa con su logotipo y etcétera, se van a ganar un premio, ¿ok? Para el día de mañana. Tienen chance de hacerlo. Gilberto dice que me lo manda de una vez. Perfecto. Los primeros 10 que recibamos seminario arroba control for mexico. Ah, no, perdón. ¿Sí, Leti? Seminario arroba control for mexico.com o dealer. Control. Seminario arroba control for mexico.com seminario arroba control for mexico.com A ver. Y la verdad está increíble eso porque hace parecerlos a ustedes aunque no lo sean mucho más profesionales de lo que sabemos que no son cuando aparece ahí su logo y sus datos de contacto aparte que van a tenerlos en mente, ¿no? Muy bien. Muy bonita solución de Oversee y preguntan. Dice ¿Algún día vamos a poder tener esta información en los PDU de package en los que ya tenemos instalados? Bueno, el firmware se está actualizando o sea, recordemos que hay una fusión de por medio, hay ciertas prioridades, por ejemplo, recordemos que hace un año aproximadamente se estaba diciendo que había, o sea, qué iba a salir, qué iba a salir como vencedor entre Backpack y Oversee. resulta que salió vencedor Oversee sobre Backpack pero entonces para que Oversee pudiera salir a flote pues tendríamos que coger todos los productos que tenemos y como ustedes los integradores todos los proyectos que tengan de Backpack poderlos migrar a Oversee entonces esa es una de las herramientas que se está haciendo o sea, primero tener los equipos necesarios o sea, ya tenemos un controlador OS 3.2.2 que es capaz de tener Oversee Pro o sea que usted ya puede tener cualquier A1 que tenga por ahí en un proyecto A3, A5 y meterlo dentro de Oversee tiene todo lo que es la parte de Package o sea, mejor dicho, al día de hoy se podría decir que no hay excusa de un integrador para decir no puedo tener el proyecto en Oversee porque ya cualquier controlador o ya cualquier equipo de Package puede ser Oversee entonces eso es lo que estamos haciendo hay prioridades dentro de todo pero después de que esas prioridades ya pasen y ya tengamos Oversee como la herramienta y ya todos los integradores estén utilizando Oversee ya van a empezar a ver muchas mejoras dentro de Oversee algunas que vienen de Backpack que hay cosas de Backpack que eran muy chéveres que van a poderse migrar a Oversee o ciertas cosas que van a ser adicionales algo que es muy importante y es lo que decía Albert esto no es una herramienta de monitoreo de redes o sea, esto no es como algunas otras marcas como Aruba como otras marcas X que digamos en el mercado tienen monitoreo remoto de redes esto no es solamente redes esto es tú puedes tener remoto tener acceso remoto tener monitoreo remoto de muchos equipos que están tanto de Control 4 que cada vez se van a hacer mucho más amigables a Oversee como de otros equipos de terceros como por ejemplo las cortinas de Lutro como por ejemplo Sonfi como por ejemplo los amplificadores o los receiver algunos televisores como Sony o algunos proyectores como Sony que vamos a poder tener mucha más información de esos equipos ok y ya me regañaron dos personas el mismísimo doctor Zambudio dice que que por medio de Oversee podemos reiniciar Nest, Amazon y Apple sin tener la necesidad de un Wattbox por medio de IP lo reinicia y dice Adán Trillo dice vinculas el contacto del Wattbox con el driver de Outlet Reset y desde el app de Control 4 puedes hacer el reset o sea están las dos soluciones lo puedes hacer directo de Oversee sin Wattbox o lo puedes hacer directo de Wattbox sin Oversee o lo puedes hacer de las dos formas ok ahí están todas las soluciones dice Jorge Luis estaría genial ver esto en Composer para la programación les acabo de pegar aquí el link del webinar que hicimos para Oversee en donde nos metemos a Composer y lo vemos directo en Composer en ese webinar también nos acompañó Juan Pablo ¿verdad? ¿si Juan Pablo? no recuerdo creo que si estuvimos en varios de Oversee si no si metan si velo y luego si tienen más dudas pues hacemos otro no pasa nada igual lunes días lunes hay infinitos así que podemos tener muchos webinars dice la gente me está pidiendo cuenta en el portal de SnapOne y les piden usuario y contraseña les comenté ayer ahorita nada más tenemos un usuario máster para distribuidores que es el mío y no se los voy a prestar pero ya les pedimos que pronto nos dejen habilitar usuarios para los dealers como tenemos en la página de Control4 lo que se está haciendo es que están migrando las dos páginas las están uniendo y entonces va a haber un solo portal para Snap y Control4 y ahí van a poder ustedes entrar al igual que como entran hoy al portal de Control4 entonces se está trabajando en eso tengan un poquito de paciencia y ahí van a poder toda la información igual la mayoría de la información está en la página de SnapOne sin que tengan que ingresar usuario y contraseña eso les iba a decir está abierta el usuario y contraseña nada más básicamente es para hacer pedidos no es para otra cosa pero toda la información está ahí abierta sus precios los tienen ustedes en sus listas de precios y si hay algún precio que no les hayamos dado con mucho gusto escríbanos y les damos el precio dicen que se nos olvidó comentar mi querido Betancourt que también se puede monitorear la red Zigbee en la interfase de Oversea es correcto si vas a poder desde acá en lo que es la parte por ejemplo del controlador tiene cierta información respecto a lo que es el Zigbee pero obviamente con Composer con la nueva herramienta que les mencioné el lunes de Zigbee Health pues van a tener más información porque prácticamente lo que dice aquí es simplemente que te da información de cuál es la intensidad más no pues te dice que está online te dice qué tipo de intensidad tiene pero no hay mayor información como para hacer troubleshooting o como para hacer diagnóstico de equipos en Composer Pro está el Zigbee Health que ahí sí te va a decir cuántos paquetes fallaron en una hora cuántos cuántos problemas hubo etcétera etcétera ojalá 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 y todos fueran como tú dice ayer me tocó solucionar un problema con un cliente en la noche qué rico mi querido Clement qué bueno que es ese tipo de servicios nocturnos dice que usó la aplicación bueno se perderán de eso se perderán de los servicios nocturnos pero pues ni modo unas cosas por atrás este ahí está he terminado con las preguntas pensé que nunca acabaría siguen todos muy atentos mi querido Juan Pablo creo que estuvo buenísimo el webinar ya no tienes nada más que enseñar o sí no pues si tienen algunas dudas solamente recordemos que lo que quiero mostrar acá es primero que todo recordar cuáles son los equipos que ya vienen con Overcy o sea volver esto yo creo que lo he dicho varias veces pero recordemos que hay equipos que ya traen Overcy nativo que son solamente para ellos o sea si ustedes hacen una solución de cámaras y tienen cuatro cámaras con el NBR ustedes van a poder controlar administrar y diagnosticar remotamente esas cuatro cámaras y ese NBR de forma remota con Overcy solo esas cuatro camaritas y el NBR porque cada uno de esos productos tiene Overcy pero también con el Overcy Pro van a poder tener acceso a todo lo que está en la red entonces para el Overcy Pro recordemos también de nuevo en esa gráfica falta Control 4 ¿no Juan? en esa gráfica falta Control 4 sí porque está aquí entonces recordemos que en el Overcy Pro están todos los controladores CA y EA tenemos el Pro Hub que es la cajita chiquita que podemos meterla a una red cualquiera y tener Overcy Pro y tenemos todo lo que son routers de Aracnes Package y el NK1 por eso pero el Overcy viene ya nativo en Control 4 y bastantes marcas de Snap 1 ¿cuándo se usa la cajita de Overcy Pro? no porque es que la cajita realmente es lo mismo que hace el controlador de Control 4 y lo mismo que hacen los routers de Package y Aracnes o sea la cajita se usa cuando no estás utilizando Control 4 la cajita se usa exacto la cajita se usa cuando tú tienes un proyecto en un Sport Bar que es una red marca Patito y tiene por eso se puede la goma yo no tengo intención de ayudar a esa gente Juan Pablo esa gente está muerta para mí si no tienen ni redes nuestras ni controladores de Control 4 no sé qué demonios vendieron y no son dignos de utilizar la plataforma de Overcy voy a mandar a cerrar sus cuentas de hecho me acaban de hablar de Overcy que ya se están terminando las cuentas gratuitas así que por favor los que no se han abierto la suya apúrense les quedan escasos minutos este entonces el Overcy Pro es un hub que se pone nada más para conectar equipos a la red de Overcy pero si ustedes están utilizando Wattbox Binary Aracnes Episod Luma Autonomic Control 4 Package próximamente o ya pueden tener acceso al sistema de Overcy nativamente integrado sin necesitar esa cajita cuál es la diferencia ahí tenías una gráfica de Overcy normal contra Overcy Pro mi querido Juan Pablo es esta entonces la diferencia es que cualquier equipo por ejemplo una cámara IP de Luma cuando tú la conectas en una red X tú vas a poder acceder remotamente a esa cámara Luma y vas a poder hacer monitoreo del dispositivo notificaciones configuraciones actualizaciones de firmware vas a poder tener acceso remoto a ese equipo vas a poder hacer reset de ese equipo y vas a poder tener lo del Overcy Home por ejemplo si el cliente quiere reiniciar esa cámara o etcétera pero con el Overcy Pro que viene en los controladores que viene en los routers de Aracnes y en los routers de Package ya tienes conocimiento profundo de todo lo de la red y puedes entonces tener test de velocidad puedes tener análisis de trace route puedes tener pines una cosa los controladores por ejemplo de Control 4 ¿qué versión de Overcy traen? la última ¿la Pro? sí la Pro la Pro ok entonces si tú puedes no tendrán problemas en su vida básicamente es correcto si tú tienes un EA1 que se lo vendiste a Pepito y Pepito solamente tiene un teatro en casa y tiene ciertas lucecitas y es un EA1 tú ya tienes acceso a todo lo que está en la red de ese proyecto solo actualizarlo a la OS 322 es nativo de Control 4 sin costo alguno señores entiendan el nivel ok preguntan ¿dónde están los servidores de Oversea o la central? los servidores de Oversea están regados por el mundo tenemos ay no tengo la presentación aquí es información confidencial no vaya a ser usted un terrorista pero y esté tratando de hacer algún atentado contra la central preferimos mantener esa información privada así que pues no le decimos como ve dicen pero aquí te puedes dar cuenta te puedes dar cuenta que la disponibilidad de Oversea es de el 99.997% o sea igual a lo que es el cloud de Google y a lo que es los servicios de web de Amazon no se cae no se cae prácticamente ahí está señores para que no estén quejándose pregunta Trillo ¿hay alguna página o foro para integrar los equipos de terceros en Oversea como Nest Amazon y Roku? porque en algunos proyectos se integran en automático con el escaneo y en otros no yo te diría que el foro es el webinar de Dealershop que damos cada lunes ese es el foro y lo otro que tú puedes hacer es que puedes entrar aquí a este signito de pregunta en Oversea y en este signito de pregunta tú puedes colocar tu nombre colocar los detalles que quieres y crear el post y ellos automáticamente o aquí tienes la información de soporte por si tienes algún problema o quieres algún feature o alguna característica que no está disponible dependiendo de eso vamos a ver qué tanta prioridad o qué tanto interés tienen todos los demás integradores y qué tan alto sube la prioridad por ejemplo si se dan cuenta si se dan cuenta este que está acá por ejemplo que es hacer una topología lo que teníamos en Backpack por ejemplo recuerden que en Backpack ustedes hacían un escaneo de la red y él decía el router está conectado por el puerto 1 al switch el switch está conectado con el access point en el puerto 3 5, 7, 8 y él hacía una topología de la conectividad eso por ejemplo 77 personas o 77 integradores quieren tener esa opción dentro de Oversea y ya la tienen planeada para hacer para que vean cómo los escuchan su voz vale muy bien este dicen el procesamiento Oversea es más carga para el EA3 o el EA5 o tenemos la certeza que está optimizada para su uso o sea ellos tienen tienen pendiente que le esté quitando poder de procesamiento a los controladores para nada ya se hicieron muchas pruebas estuvo en beta la versión 3.2.2 durante más o menos seis meses donde se probaron en CA1 CA10 CA5 CA3 en proyectos pequeños medianos grandes y no hubo cambio es más se vio que la respuesta del speed test es mucho mejor desde el controlador que desde los routers por ejemplo pero el router tiene la ventaja de que puede escanear dispositivos que están en múltiples VLANs mientras que el EA1 o los controladores no pueden escanear dispositivos que están en otras VLANs entonces desde el punto de vista de recurso de consumo de hardware no consume para pues o sea es demasiado bajo el consumo y por lo general no genera no va o sea no significa que al tú habilitar el Oversea en un proyecto vas a tener vas a ver el proyecto más lento o vas a tener pérdida de rendimiento algo que es muy importante es aquí en el proyecto ustedes se van a la parte de Side Settings y en la parte de Side Settings van a ver que hay una opción que se llama el Oversea Pro Settings donde ustedes si tienen varios equipos que sean Oversea Pro por ejemplo si ustedes tienen un router Aracnes o un router Package y tienen 5, 7, 8 controladores 1 a 5 y 7 a 1 ustedes van a poder venir aquí y seleccionar quién va a ser el Oversea Pro quién va a ser el equipo que va a ser el escaneo y va a ser la búsqueda de equipos y aquí van a poder seleccionar quién va a ser el equipo que va a ser el Speed Test entonces ustedes pueden distribuir carga oye te está interrumpiendo mucho Samudio ya le voy a decir que deje de participar porque a mí ya me marió ya no lo aguanto este día oye dice Criado de la Argentina ¿qué tan aconsejable es actualizar un controlador de manera remota para la versión 3.2? dependiendo si es un equipo que es complejo si es un proyecto perdón que tiene muchas cosas si tú estás en la versión 3.2.1 y te vas a subir a la 3.2.2 es una versión de mantenimiento no hay muchos cambios y lo podrías hacer dependiendo de la cantidad de equipos que tengas muchas veces influye lo que son driver de terceros entonces si tiene mucho driver de tercero de driver central de X o Y o si estás en una versión muy bajita como una 3.0 o una 3.1 es mejor ir al proyecto y actualizarlo porque tú no sabes de pronto en cambio de esos que puede quedar sin conexión o que necesitas de pronto reiniciar para que vuelva otra vez señor criado no sé usted huevón pase por favor a casa de su cliente y actualícele dice el señor suaste en la página de estatus de servicios de control for se monitorea el servicio de oversee creo que ya está agregado si no estoy mal chacán chacán por mientras sí aquí está customer oversee close service ahí está a ver qué es esa página esta página es la página de estatus donde te indica por ejemplo si ustedes en algún momento escuchan o les llega un cliente diciendo no me conecte a internet usted ve qué problema tendrá ese cliente o llega otro y en que hay dos o tres clientes o cuatro clientes que reportan similares problemas entonces mi recomendación es que ustedes se vengan a status.controlfor.com y ustedes aquí van a poder ver cómo está por ejemplo la experiencia de usuario de control for el servicio entonces van a ver si está 100% running o por ejemplo por acá tuvimos un problema el 20 de junio entonces hubieron dos problemas o dos componentes que tuvieron inconveniente entonces aquí te vas a poder dar cuenta cómo están los servicios si están 100% operacionales o si hay algún problema perfecto para que si algún día tienen un problema que de verdad no están pudiendo solucionar si un cliente no se está pudiendo conectar a su app o algo así y ustedes ya están sospechando de que ustedes hicieron todo lo correcto y son unos genios se pueden meter aquí ya se las puse en el chat status.control4.com y ahí pueden ver si hay algún problema con los servicios correcto también les puse aquí se los voy a volver a poner el link al próximo webinar que vamos a tener aprovechando que hay mucha gente porque luego no todos alcanzan a agarrar el link el próximo webinar no va a ser este lunes porque quiero descansar un poco de ustedes Samudio también Samudio está agotado de todo lo que tuvo que hablar esta semana veanlo ya no puede ni con su alma el pobre hombre el pobre tetretón pivotante entonces vamos a dejar el próximo webinar para el día lunes 12 de julio aquí les dejo el enlace por favor váyanse dando de alta para que no lo pierdan igual se los voy a mandar por correo pero sería interesante por favor que lo anoten de una vez y les dejo también el link para el cierre de mañana en donde además de regalar cuentas de Oversee vamos a regalar muchas otras cosas más aquí tienen los dos por favor vénse de alta este dicen Oversee me permitió darme cuenta que Telmex me acaba de aumentar la velocidad es muy extraño yo creo que deberías de hablar a Telmex para que te la bajen nuevamente esta gente de Telmex vaya a quebrar por tu culpa querido Gilberto no se vale mientras sufrimos de velocidad que a ti te la regalen dice Novelo cuando tenga warning en rojo nos habrá atacado Skynet este hombre ya está con las teorías de conspiración me preocupa señor Novelo y Alma la señora Alma de donde nos escribe Salma dice que quiere regalos como ves mi querido me parece que si deberíamos de regalar algo al que más usuarios tengan Oversee te parece venga me gusta a ver levante la mano o más bien que le mande que le mande del aplicativo Oversee con la cantidad de usuarios que tenga que nos escriben ahorita en el chat cuántos tienen y el que más tenga le vamos a hacer prender su teléfono y enseñarnos no crea que se va a zafar así de fácil entonces métanse por favor a Oversee y cuéntenos y díganos cuántos tienes Gilberto empieza dice que tiene dos el señor Morales dice que tiene seis criado dice que es un regalo capitalista para el que más tiene si es un regalo de lealtad ya tengo un buen competidor Clement tiene ocho Rebollar tiene tres este trillo dice que tiene diecisiete señores alguien se le puede poner talones con trillo si alguien se le puede poner a los talones con trillo ahorita los ponemos a competir señor trillo haga favor de mandarme una captura de pantalla a mi chat al de Leticia al de que usted quiera Leti tienes el contacto de trillo a ver escríbele quiero que me mande su captura de pantalla para validar su premio Atahualpa tiene ocho mi querido Atahualpa muy trucha muy trucha pero solo tienes ocho clientes te vas a quedar pobre amigo vas a quebrar te vas a quedar muerto de hambre nos vas a poder seguir escuchando pero nada más por diversión mi querido Atahualpa póngase a chambear vamos a ver nadie parece quererse ponerle a competir a trillo aunque trillo ya se ganó algún premio en este seminario me veo renuente a darle otro a ver mientras tanto deberíamos de terminar de ver algo muy importante que es lo de wifi management no sé si si trillo trillo tiene dieciocho me imagino que uno es el suyo pero estoy viendo la captura de pantalla del señor trillo y el señor trillo tiene de cliente a Arturo Villaseñor César Romero Cristóbal Abdalá Esteban Miranda Germán García y ya no puedo ver más muy bien a ver Celso tiene 27 híjole trillo híjole trillo creo que ya valiste gorro Alejandro García Alejandro Pérez Alejandro Reina Ángel Macías Antonio Aldape Volópolis Celso Hernández ese no se lo vamos a contar tienes 26 Cristian Almaguer Chuy González Edgar Romo y no puedo ver más tiene 27 aunque Celso me preocupa que tienes 41 alarmas prendidas no me deja muy tranquilo eso me podrías por favor explicar qué demonios está sucediendo que hable Celso que hable Celso a ver Celso te voy a invitar a hablar ¿tienes tiempo? ¿tienes voz? ¿dónde está Celso? Celso vamos a un mutarlo a ver Celso ábreme tu micrófono fueron los apagones de las últimas lluvias mi querido Celso ¿cómo está usted caballero? muy bien muy bien gracias ¿cómo le hiciste tú para convencer a tanta gente de que confiara en ti? explícamelo por favor pues primero que nada diciéndole pues lo mismo que nosotros nos podemos entrar antes que ellos cuando tengan alguna falla y poderlos alertar a ellos sobre todo el tema del internet primero que nada a veces pues no tienen internet y el cliente llega a su casa a las 7 8 de la noche y a esa hora si él apenas se da cuenta pues ya quién le resuelve a esa hora ¿verdad? eso es algo así de las con las que entras con ellos como que ¿por qué ponerle algo con Oversee? algo que nosotros controlamos porque siempre lo primero que dicen oye ¿por qué esto es tan caro estos equipos de red si hay otros más baratos? no digo marcas pero siempre te quieren comparar con otros más baratos y les empiezas a decir ahí una de las cosas yo puedo manejarlos yo puedo administrarlos remoto puedo configurar corregir cosas sin tener que ir a tu casa te puedo evitar los cobros de mantenimiento por las vueltas y bueno pues son parte de las cosas eres un gurú mi querido Celso ¿quién como tú? señores aprendan a Monterrey miren cómo se levantaron los de Monterrey ¿no? este te felicito mi querido Celso la verdad es que eres un gran ejemplo en el tema del Oversee todas las obras de todos ustedes deben estar ahí vean el señor Celso qué próspero es este pues bien mi querido Celso te ganaste un vale de 300 dólares para lo que quieras de de Wattbox o si prefieres te doy 15 licencias 15 cuentas gratis de Oversee lo que tú prefieras no licencias de por vida para todos mis clientes licencias de por vida para todos los clientes en la compra de controladores de Control4 ya lo tienes ya lo tienes es tuyo tus deseos se 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 cumplirán mi querido Celso muy bien está bien pues ya estás tienes tu vale ya se puso otra vez el oso Eduardo González de Puebla dice que si le doy tu teléfono mi querido Eduardo quiero por favor que se pongan las pilas con Oversee hemos alabado al señor Celso porque ha hecho buen trabajo nada más si lo quiero me gustaría besarlo a veces se me antoja no, no es cierto no se van a creer él es de Monterrey los de Monterrey luego si pegan a distancia a distancia exacto sana distancia está bien pues te agradezco mi querido Celso te voy a mutar te voy a cortar la voz gracias por escucharnos ya tiene su vale el señor Celso de 300 dólares para equipos de Wattbox por favor háganselo válido la única restricción es que es a partir del 2029 mi querido Celso pero guárdalo bien en un cajón y te lo haremos válido con mucho gusto ¿cómo ves mi querido Betancourt 27 proyectos excelente me parece muy bien y yo creo que si revisan mínimo un dealer puede tener 5 o 10 proyecticos en OS322 y ya tranquilamente los puedes tener en Oversee o sea que creo que hay muchos proyectos que no es sino actualizarlos tenerlos en OS322 y disfrutar de lo que es el beneficio de Oversee muy bien ahora sí señores muy bueno el seminario si ya no tienen ninguna otra pregunta voy a pasar a agradecer al señor Betancourt que siempre tiene un trato impresionante con nosotros vamos a mandar una carta de felicitación directo a las oficinas de Control 4 y de Snap 1 para que le den un ascenso a presidente a director general y a CEO a CEO wow nadie se lo merece más que él espero que luego nos conteste el teléfono cuando ya sea el propietario de la marca mi querido Juan Pablo muchísimas gracias por acompañarnos ha sido todo un placer no antes de no tenemos cinco minutos un minutico más o dos minuticos más no hay nadie después de nosotros tenemos toda la vida tenemos el próximo webinar es mañana a las 11 11 o 11 y media Leti a las 11 entonces tienes de aquí a las 11 de mañana para decir todo lo que gustes mi querido Betán bueno antes de terminar solamente quiero ocuparlos otro momentico respecto a esta otra opción que es muy importante y es por la que muchos dicen que el NK1 dejó de ser un wireless controller y ya no permite controlar dispositivos o access point o controlarlos pero es que en Oversee tenemos esta opción Wi-Fi Management donde yo puedo coger todas mis redes y yo puedo configurarlas y aplicárselas a todos los access points entonces esto es algo que va a ser muy interesante también a futuro porque por ahora podemos configurar múltiples access points o sea si ustedes tienen un proyecto y en el proyecto tienen 5 AN510 o access point de Aracnis ustedes pueden configurar la red y hacer un push a todos los access points para que automáticamente queden con el mismo SSID y la misma contraseña y dentro de estas características ustedes pueden también jugar con las potencias pueden tener todos los cambios que quieran en cada uno de los equipos sin tener que ir directamente al equipo entonces es una interfaz en la cual ustedes van a poder administrar todos los equipos todos los access points como tal y configurarlos todos desde una sola interfaz entonces es algo que también los invito a que revisen por favor hay que dedicarle tiempo este dice Cervantes a mi no me funciona bien mi WK1 te tengo una buena noticia me anunció Samudio hace breves momentos que ya salió el firmware 2.0 ah pero es para el WR1 me equivoqué ok dice no me funciona bien con mi WK1 la única opción que me da ahora es reiniciar los valores de fábrica y ver pero después de la última actualización se descompuso todo ok sería importante revisar por ejemplo yo acá en este de acá tengo un WK2 y esto es lo que tú puedes ver desde el WK2 como tal o sea vas a poder tener información básica de configuración él tiene el WK1 WK1 ok y lo está haciendo o sea él tiene OverC Pro en el proyecto no dice señor Cervantes por favor mejor contáctese con Zambudio con el doctor Zambudio que hoy estuvo descansando me da miedo subir ahorita a su centro de capacitación y verlo acostado y dormido moléstelo tantito Zambudio ¿qué haces? y le podrá dar soluciones está jugando no lo dudo al rato lo despierto si es que se despierta este sí chéquelo hay casos particulares con Zambudio y con mucho gusto les ayudamos ¿tienen alguna otra duda? ¿les quedó claro el tema? ¿quieren que hagamos un webinar donde nos metamos bien de lleno a Oversea más de lo que ya nos metimos en el primer webinar que todos ya tendrían que haber visto? ¿qué quieren que hagamos? lo que ustedes quieran hacemos ¿tú tienes algo más este Betancourt? no ya eso era todo lo que les quería comentar que no se me escapara ese pedacito ok ahí están entonces los dos links el webinar del 12 de julio no sé de qué vamos a hablar no les voy a mentir ¿se acuerdan del programa El Espacio de Cositas? bueno tú prendías la tele y Cositas te enseñaba a hacer una cosa nueva que no sabías qué era de la misma forma en el webinar vamos a hablar de algo nada más que no sabemos de qué será estén atentos seguramente será interesante después de que nos dejen descansar tantito dice Alma que se parece a mí ¿quién se parece a mí mi querida Alma? José Suárez te quiere ver más de Oversee ok veremos más de Oversee vamos a una competencia ¿no? vamos a sacar a Celso del juego y vamos a competir entre todos los que quedan a ver quién puede tener más usuarios en su cuenta de Oversee y el día 12 de julio Leti ¿me recuerdas por favor? vamos a dar un premio al que más usuarios de Oversee tenga en su cuenta que no sea Celso porque este brother nos tiene a todos atropellados ¿ok? dice que Cositas se parece a mí Alma Cositas debe tener 70 años este programa era de los 80 qué mala onda va a ver usted señor Alma este está bien pues ahora sí mi querido yo también setentón mira González tengo 39 y me veo de 22 mi hermano Huberto se ve más grande que yo y le llevo 16 años 16 años este pues ya ¿no? dice que si no voy a regalar nada por contar chistes si quieren sí pero va a ser mañana acuérdense que el cierre es mañana entonces si quieren vayan juntando sus chistes para mañana o más bien escojan uno bueno y dice Swast Betancourt que si le puedes decir qué modelo de audífonos inalámbricos estás usando que el micrófono se escucha muy bien para los webinars o sea es una indirecta para mí o lo quieres para ti Swast miren se acuerdan de mi micrófono fifí se me olvidó y tuve que comprar la segunda versión del micrófono fifí que también está bueno y no está caro me compré este paquetito hoy en Amazon está bueno no está mal fue con urgencia porque si no no llegaba al webinar al podcast tú que estás usando Betancourt quieren saber cuál es el tuyo estoy utilizando los Sony WMH 3000 ahí tiene usted señor ahí tiene usted para que por favor se compre unos agasájese ya está poniendo ahí Betancourt en el internet ok Barragán dice que se apunta a los chistes muy bien mañana por favor ahí estaremos si quieren escuchando sus bobadas y si regalaremos regalaremos un premio al chiste señor Tadeo al chiste del día muy bien ahora sí muchas gracias ahí están los audífonos ah están buenos si son los WH1000XM3 y este mensaje tampoco fue pagado por Sony ahí tienen pero al menos nos ofrece cierto al menos los vendes sí si 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 me los compran se los vendo le pido a a Juan Pablo que me los mande y se los vendo a ustedes con mucho gusto señor Suasty dice Landero que los nuevos Airpods Pro Max están con madre que demonios señor Landero no se puede decir con madre cuando hay mujeres presente están buena onda fíjate que a mí no me gustan los que son de goma al oído no sé si porque estoy muy orejón pero me molesta Alma dice que no se ofende gracias Almita discúlpelo igual ah que no son de goma son cascos ah son diademas dice si son los de iPhone que son los nuevos no los he probado muy bien me despeino no quisiera arruinar yo mi look mi cabellera así que no me limito a no usar audífonos de diadema que opinan se rió Montserrat se rió Montserrat García o fueron mis nervios yo creo que ni con un ventarrón se te mueve un pelo así es me estoy quedando pelón bueno señores este más me gustaría que quedarme platicando con ustedes es la una de la tarde y no hemos hecho absolutamente nada es el día uno de julio y voy a regañar al señor Mendoza dice podrían hablar más a detalle de cómo controlar los equipos y si fíjate cómo somos como una gran enciclopedia Betancourt hay un webinar que hizo el doctor Samudio con su servidor en donde hablamos de cómo controlar los nuevos dónde está cómo controlar hoy ya lo perdí la estoy buscando cómo controlar con control for los nuevos si es este los nuevos decodificadores de cable ahí está te voy a poner aquí el link es un webinar que dura una hora 56 minutos de los cuales puedes rescatar como 12 minutos cómo controlar con control for los nuevos decodificadores de cable y satélite con Android TV Sky Easy ok le voy a poner aquí el link para que entres por favor y veas ese webinar ya te lo puse y ahí ahí lo puedes ver dice que quedaron dudas del Bluetooth ok si quieren luego lo revisamos con Samudio me da gusto que nos hemos convertido en una enciclopedia todo queda ya grabado para que no se lastime la garganta aquí el el tetretón pivotante nunca va a pasar de moda ese apodo ¿estoy mal o está muy bueno? está muy bueno está bien señores váyanse ya a trabajar ¿no? ya es la una de la tarde ya se merecen sus empresas que hagan algo por ellas este ahora sí agradezcan a Leticia hoy sí mandó donas nada más me mandó una foto comprobatoria pero sí mandó hoy donas y mandó links y aquí estuvo abusada en el chisme te lo agradezco mi querido Leti a Samudio que nos estuvo monitoreando y vigilando él es la mente que controla todo esto gracias a Samudio por estar al pendiente y obvia obviamente al señor Betancourt el gurú universal infinitamente capaz inteligente sabelo todo y manda más en el tema de control y la tecnología desde Colombia a Bogotá mi querido Juan Pablo eres un dios gracias por tu atención y por toda tu ayuda muchas gracias a todos ustedes por estar ahí y esperamos próximamente pueda ser presencial para saludarlos y visitarlos y nos vemos mañana Betancourt no me faltes claro que si a las 9 y media también a las 11 a las 11 los dejé descansar a los madrugadores los dejé descansar y lo vamos a hacer hasta las 11 ok así que ahí nos vemos ahí tienen todos los links métanse al canal de youtube suscríbanse gracias a todos ustedes por venir por escucharnos y por quedarse tanto tiempo conectados tienen una paciencia infinita yo sé que decimos puras tonterías lo lamento pero pues ni modo así es este webinar semiserio para que no se me aburran gracias nuevamente nos vemos mañana bye bye